La XL está disponible en cayena, musgo y berenjena. No nos queda el 39 en ciruela. Lo tenemos en marrón y negro. Lo quiero en ciruela. ¿El musgo es bonito? Mire, no lo sé, señora. Escoja un color, por favor. Dave? Es Dave, Dave Johnson. No le pega nada ser de los que se hacen pequeños. ¡Wow! Pero la decisión de... La reducción te quita la presión del dinero. Vivimos como reyes. Audrey se muere por mudarnos, pero estamos pillados. Mi consejo. Elegid Oceolandia. En Oceolandia, sus 152.000 dólares se convierten en 12 millones. ¡Oh, vaya! ¿Os gusta mi casa? Bueno, allá vamos. ¿Nerviosos? Un pelín. Te quiero. Y yo a ti. Es un procedimiento médico permanente e irreversible, conocido como reducción. ¡Todo listo! Señor Safranek, tiene una llamada. Paul, no te enfades conmigo, por favor, no te enfades. No puedo dejar a mi familia, a mis amigas. Lo siento. Tenía que haber pensado primero en mí. ¿Primero en ti? ¡Yo soy el que vida 10 puntos centímetros! Lo más grande que pueda, por favor. He cometido un error. Eres un buen tío, Paul, pero un poco patético. ¿Quién eres tú para hablarme así? Vale, a veces soy un poco capullo, pero el mundo necesita capullos. Si no, esto sería un coñazo. Un divorcio puede hundirle la autoestima a cualquiera. Hay muchas formas de pasárselo bien aquí. Tengo alergias. Espera, espera. Voy a quitarme los zapatos. Abre los ojos. El mundo está lleno de cosas que ver. ¡Más con! ¡What have I got! Esa mujer está muy enferma. Ayuda a ella. Puedo conseguirte lo que quieras. Madre mía. Por fin tengo la oportunidad de hacer algo importante. La tierra de las oportunidades. Es una maravilla ser pequeño, ¿no crees? Tiene sus pros y sus contras.